Muchos recordaréis la Capcom CPS2 que hace bastante tiempo analizamos en el canal ya que era un producto que se vendía activamente en Aliexpress de manera barata, una placa arcade original de Capcom y bueno descubrimos que tenía bastantes fallos y uno de ellos era que no sonaba literalmente, aparte de otras cosas que necesitan mejorarse. Así que ¿Quieres ver cómo la restauré y cómo mejoré y le metí todos los juegos? Quédate en este vídeo porque ¡comenzamos! Si estás suscrito a este canal es sobre todo muy importante con la campanita de notificaciones activada pero marcada en todas porque si no de verdad nos está avisando los vídeos nuevos. Bueno, la gente que la tiene activada seguramente recordará ese vídeo que os hice hace tiempo si no lo habéis visto todavía lo tenéis aquí arriba a lo derecho os sale, ¿vale? Acerca de esta CPS que nos vino de Aliexpress y bueno pues el audio no funcionaba. Preguntaréis ¿y por qué? Pues precisamente porque no todas las CPS, pese a que sea una plataforma general que fabricaba Capcom, pues están fabricadas de la misma manera. Hay algunas que tienen más frecuencia en el procesador, otras tienen menos, otras llevan un chip de audio extra del QSound que era tan famoso en las CPS 2, otras no lo llevan y bueno esta originalmente era una CPS 1.5 que precisamente llevaba ese chip QSound o sí, que originalmente lo mismo esta placa en lugar de ser un Steve Fighter convertido pues sería a lo mejor un Punisher, un Cadillac Sandinosaur y los chinos pues destrozarían y la destriparían para convertirla en un juego más popular y vendible. Y como estáis viendo pues se hicieron este destrozo de ponerle chips que no les corresponden, también tenéis unos capacitores que madre mía no me hagáis hablar de la calidad de esos capacitores, los sintetizadores como estáis viendo no corresponden con el layout de la propia placa y bueno también el propio amplificador de sonido que fijaros la chapuza que hicieron aquí normal que no sonase el audio para nada porque incluso algunos condensadores están haciendo el empalme con otros pero bueno en fin, que se puede esperar de China. Así que vamos a instalarle unos condensadores en condiciones comprados aquí en Japón y vamos a cambiar este amplificador de audio por el original que era el que corresponde así como también los sintetizadores de audio pero eso lo haremos a continuación. Lo primero es que si compras un repuesto de estos no existe un disipador para CPS genérico, no lo venden, entonces me va a tocar hacer uno. Así que he comprado uno que más o menos se le asemejaba al original en altura porque claro como va entre dos placas pues vamos con el límite de altura y bueno más o menos con una dremel y paciencia pues hemos podido apañar un disipador para que más o menos se adapte a la forma original de la CPS. Pasemos a estos sintetizadores K51 y su hermanito pequeño K12 que no vamos ni a nombrar porque la placa como estáis viendo ahí originalmente iría un Yamaha 3012 y como estáis viendo ahí sería el chip original que lo estoy poniendo por encima para que os hagáis una idea que más o menos es el mismo tamaño aunque incluso aquí iría un Yamaha 2151 y ni siquiera era el mismo tamaño pero a los chinos les daba igual porque lo adaptaban, lo hacían la ñapa y bueno, lo importante, lo que me ha costado encontrar estos chips originales incluso en Japón ya que a día de hoy de estos sintetizadores se fabrican un montón de copias chinas o sea que al final, bueno, vamos a montarle todos los componentes originales como debería ser o bueno, casi todos porque llega un momento que ya se hace que no compensa económicamente pero como estáis viendo hemos quitado las partes importantes que yo creo que por esto literalmente no sonaba el audio y nada, lo primero es montarle el Yamaha 3012, también montarle el Yamaha 2151 como estáis viendo y estos maravillosos condensadores Nichicon que van a durar décadas aquí montados así como también el ampli de sonido y bueno, estaría ya la parte de audio reconstruida con lo cual ya solo quedaría a ver si este trabajo, pese a que nuevamente se pueda mejorar y se puedan añadir más componentes de audio porque incluso hay un chipoke que se puede cambiar aparte de otros integrados que pusieron los chinos en su día pero bueno, más o menos es una operación de rescate de una placa que no le funcionaba el sonido así que vamos a montarle la B-Board y la C-Board en la que va la ROM, así como el chip de verificado y bueno, vamos a ver si esto funciona si la podemos resucitar del mundo de los mudos ya que no sonaba nada como estáis viendo, pues arranque igualmente porque no ha cambiado nada en la placa a nivel gráfico, solo hemos atacado la placa de audio, la zona de audio la hemos intentado reconstruir, así que sonará y efectivamente, ahí tenéis el puñetazo bien sonado y tenemos este Street Fighter 2 Champion Edition funcionando de nuevo, al menos el audio porque normalmente esto es una placa que han trasteado los chinos que de hecho, cuando hice ese vídeo yo pensaba bueno, al menos, mira sirve para que la gente se dé cuenta de este tipo de placas y aunque no lo parezca, hubo gente que incluso compró esta placa porque pensó que, ah, una FPS barata y luego me reportaron que tuvieron otro tipo de fallos y era como, pues no puedo ayudar porque cada una viene en plan lotería algunas le falla el audio, otras le falla los gráficos otras le falla otra cosa entonces, bueno, al menos la hemos intentado rescatar la tenemos más o menos funcionando pero claro, como estáis viendo, no hay ningún tipo de problema podemos jugar a dos jugadores sin fallo pero claro dejar esta placa ya madreada únicamente para tener un Street Fighter por qué no vamos más allá por qué no le hacemos que esta placa directamente cargue todo el catálogo de la Capcom CPS bueno, pues vamos para allá porque nada más y nada menos hemos recibido un paquetito de Darksoft que habrá gente que diga uy, esto no me suena bueno, pues seguramente porque no habréis visto el vídeo que hicimos de la NeoGeo definitiva la MVS que modificamos a tope y analizamos el flashcard de MVS el MVS Multi de Darksoft también si no lo habéis visto el vídeo corred, lo tenéis aquí arriba a la derecha y sí, Darksoft ha sacado lo mismo pero para CPS1 así como estáis viendo tenemos el CPS1 Multi Game que básicamente sería como un flashcard pero directamente todo montado en una placa y está pensado para sustituir por la placa de ROM originalmente pero como estáis viendo wow tiene hasta el chip Q1 que es el que genera el Capcom QSound tan famoso de CPS1.5 y luego posteriormente CPS2 y bueno, pues en la caja como estáis viendo súper bien protegida os viene el resto de componentes para la instalación que ahora veréis que es súper sencilla te viene la filter board la pantalla de selección que ahora también la veréis la fingerboard el chip pal los soportes los cables todo y antes que alguien que me lo diga cracker, no te da pena estropear un Street Fighter 2 original recordad que estas estas EPROM grabadas aunque ponga Capcom son chinas aunque vaya montado en una placa originalmente que salió de fábrica en Japón de Capcom las EPROM no son originales entonces da igual porque realmente esto lo podemos reprogramar así que vamos a reprogramarlo pero bien que directamente sea una placa y que ejecute otros juegos que no estéis con un programador ni nada de eso sino que sea todo pues como un Everdrive a día de hoy pero para CPS así que nada vamos a colocar esta maravillosa placa como estáis viendo ingeniería pura o sea que bonita y va pues ubicada entre la placa base que por cierto si alguien antes de que lo pregunte está interesado en comprar esto que sepáis que esto que vais a ver a lo largo del vídeo es simplemente porque yo tengo el prototipo que me ha mandado Darksoft las versiones finales esa placa ya todo eso lo tiene integrado no hay ninguna placa externa ni nada solo que quede eso claro y luego la instalación que es súper sencilla que como estáis viendo son dos cables el rojo para el reset y el verde para el Q-Sound no tiene más solo son dos puntitos de soldadura súper sencillo y súper grande o sea que ni siquiera necesitas conocimiento de soldadura muy grande y quitar el chip pal el que está ubicado aquí para sustituirlo por este como veis va en un socket con lo cual es desenchufar y enchufar no tiene más misterio una vez ya tengamos eso pues simplemente sería de la B-Board quitarle la C-Board vale porque también la vamos a utilizar para el tema de encriptado así que nada quedaría pues como estáis viendo la B-Board que sería el CPS Multi en el cual vamos a pinchar la C-Board de bueno pues la de la CPS original así que bueno ya una vez tengamos todo esto montado pues podemos seguir con la instalación que ahora lo que vamos a hacer ya que es una placa bastante grande es montarle los stands que van ubicados ahí como estáis viendo y esto simplemente es para evitar que se combe ya que como estáis viendo es una placa bastante grande que de hecho cubre todo lo que sería la CPS modelo DASH ya que esta aunque era originalmente una CPS 1.5 como la hemos reconvertido en una DASH da la casualidad que es compatible con el CPS Multi ya que las CPS primeras los primeros modelos que eran más largos no es compatible con este CPS Multi pero bueno como tenemos una dar madreada pues la vamos a aprovechar para esto ya si nadie nadie se lamenta y nada pues sería pincharla la placa con mucho cuidado haciendo esfuerzo como me estáis viendo hacer tener cuidado de no pincharos las manos ya que hay los pinchitos de soldadura de pass through como estáis viendo pero vamos se coloca bastante bien encajan con simplemente con que tengas cuidado que no se nos doble ningún pin y nada lo siguiente sería conectar los cables que como estáis viendo está el de reset que sería el rojo y el verde pues sería el QSound y ya con eso tendríamos la instalación básica hecha lo único que eso sí hay que unir el Pinout Llama con la B-Board entonces para eso Darksoft ha incluido esta FilterBoard que a fin de cuentas sería muy parecida a lo que vendrían en las placas originales de Punisher de Maskell Bomber y de Cadillac and Dinosaur la CPS 1.5 y nada una vez las tenemos conectadas como estáis viendo pues tenemos incluso en esta pins extra para conectar los jugadores extra o sea que si incluso colocamos los 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 juegos que sean de tres o más jugadores se puede jugar obviamente pues tienes que tener un cabinet preparado para ello o hacerlo tú mismo y nada pues sería también conectar como nos interesa tener un un llama macho para por lo mismo un cabinet original o en mi caso lo voy a poner de demostración en el Supergun para que lo veáis pues esta Fingerboard como estáis viendo también tiene los RCA del Cousound y bueno aquí a la derecha tenemos un conector negro ¿vale? como estáis viendo así como otro en medio el de en medio es en el que vamos a conectar la bueno pues la pantallita como estáis viendo que tiene el mismo conector la pantallita de selección de juego ¿vale? que va en este conector el conector que habéis a la derecha por cierto es el conector para el Spinner que hay un juego que utiliza Spinner y Darksoft se ha fijado en ello nuevamente si le das mucho amor a este vídeo y like si veo que tiene repercusión puede que incluso pues le le de otra vuelta pillemos lo del Spinner y veáis como funciona ese juego también igualmente como lo voy a utilizar aquí de demostración para no tener la placa de selección al aire pues le echo esta cajita impresa en 3D pero bueno vosotros si la queréis instalar en el cabinet arcade que también hay gente que lo hace dejarlo al lado del control panel el cable este que estoy conectando se puede extender yo lo voy a utilizar un poco de demostración pero igualmente es súper customizable hay gente que pues lo instala en cabinet cruzado en originales en cabinet de varios jugadores y bueno yo en concreto voy a hacer la instalación básica pero nuevamente hay gente que incluso se curra carcasas de acrílico de metal para esto pero bueno ya os digo darle like y lo mismo en un futuro vídeo lo cubrimos así que bueno con una instalación básica de Super Gun conectada a CRT como estáis viendo vamos a ver qué tal tira este CPS Multi encendemos y bueno como veis tenemos aquí un Street Fighter 2 ya montado en este en concreto el World Warrior como estáis viendo en la identificación que ya sale en la propia pantalla todo esto nuevamente lo podéis poner con la tarjeta SD con lo cual es súper cómodo no tenéis que estar flasheando de prompts ni nada y aquí estáis viendo el World Warrior el primerísimo el original que tenía nada 8 jugadores y funcionando completamente sin ningún tipo de problema ahora la gracia es si yo por ejemplo quiero cambiar un juego vale pues como veis puedo seleccionarlo con la pantallita vale y pongamos que yo que sé quiero cargar un Final Fight este mismo le damos y como veis el propio CPS Multi se pone a grabar la E-Pro nueva por cierto fijaros en el detalle que nos ha quedado de Street Fighter glitchado pero se ha quedado bastante bonito porque justamente los dos sprays el de la barra y todo y bueno mientras tanto la pantalla nos va diciendo que se va borrando la flash se escribe la flash nueva como veis súper rápido porque normalmente utiliza memorias de alta velocidad y ya tendríamos el Final Fight como estáis viendo sale momento toda la pantalla del juego que estamos jugando y nada pues sería ya meterle créditos y como veis aquí estamos Final Fight dos jugadores porque lo he seleccionado para dos jugadores ahí lo tenemos Final Fight uno de los juegos que hacía de hoy de hecho sería súper caro de encontrar para CPS aquí lo tenemos funcionando sin ningún tipo de problema otro juego que ya ni os cuento el dinero que puede valer la placa original es el Ghost and Goblins como estáis viendo funcionando en el sistema original todo como tal cual o sea ni emulación ni nada todo sonando funcionando de la misma manera con la misma frecuencia todo o sea maravilloso otro de mis juegos favoritos de CPS como es el Punk 3 que a mí me encantó y de hecho tuve que esperar a poder jugarlo bien bien cuando ya lo sacaron en Playstation allá por la época pero ya por fin poder jugar a la versión arcade que tiene sus diferencias y bueno pues ya no solo eso sino que también podemos jugar a otras versiones de Street Fighter como es bueno el Street Fighter 2 Hyper Fighting una de las versiones más recomendadas al menos de CPS 1 si no tenemos en cuenta luego las versiones posteriores de CPS 2 y como veis tirando sin ningún tipo de problema pero lo más importante es incluso los juegos que son raros a día de hoy de ver y bueno ya eran raros en su día que por ejemplo yo nunca llegué a ver en un cabinet el Mega Man de Power Battle un Mega Man arcade sí por si alguien tampoco lo conocía bueno pues también existió y de hecho yo es la primera vez que juego en el sistema original y la verdad me ha gustado muchísimo así como también bueno este no necesita tanta presentación este muchos lo conocemos como es el Captain Commando que siempre intentamos paliar la necesidad de jugar a este juego pues jugando a las versiones domésticas que obviamente nos acercaban a la versión de CPS ni de lejos y bueno pues aquí lo tenemos funcionando en concreto la versión japonesa pero nuevamente podéis meter en la SD todas las versiones podéis jugar a otras regiones e incluso también a las versiones hack como esta grosería de Street Fighter como estáis viendo que me saco los Shoryuken en horizontal y los Hadoken en el aire y bueno ya ni contemos las versiones Rainbow como estáis viendo que Honda directamente cambia a Gile y estas cosas que se salían ver tanto en las placas chinas bootleg que lanzaban 100 Hadokens ahí en plan super exagerado y todo eso bueno pues lo podemos jugar en el sistema original que es lo más gracioso del mundo y yo creo que vamos a probar una cosita que todos queríais todos estabais esperando ¿verdad? que pusiéramos el Cadillac un Dinosaur quizás pues uno de los juegos más famosos de esta plataforma que vais a ver pues como suena como suena esto fue una maravilloso ¿verdad? bueno recordad que una de las ventajas de utilizar el GPS Multi es que como estáis viendo ahí a la derecha la placa tiene el Capcom Q1 montado así que sí podemos activar el Cue Sound que ahora está saliendo simplemente el audio por el llama vamos a pulsar el botón Reset bueno el botón de Test aquí como veis tenemos el sonido monoraural que era el defecto y le cambiamos al Cue Sound con lo cual vamos a pasar a estéreo y con el audio extendido tan alucinante que esto ya no tanta gente lo disfruto así que vais a ver la diferencia como estáis viendo que este es el chip que hace la magia de todo esto y nada pues tendremos que conectarle los cables RCA a la propia placa como estáis viendo al lado del llama lo tenéis ahí conectado y ahora vais a ver cómo suena esto es posible la selección de personajes completamente distinta en cuanto a sonido y ahora veréis cuando entra la música como veis la noche y el día sinceramente no tengo palabras no tengo palabras para describir lo bien que suena esto así suena el árbol original también cabe deciros que obviamente este suplice de chip originales de Capcom Q1 no es infinito así que habrá versiones futuras del CPS Multi que vendrán con un FPGA que hace la misma función en un Capcom Q1 y bueno pues aquí lo tenemos el Cadillac and Dinosaur funcionando CPS 1.5 tirando sin ningún tipo de problema así como también uno de los pesos pesados de CPS que encontrar este juego a día de hoy original en una CPS 1.5 sería carísimo que fijaros que pixel art más guapo que tiene ahí está The Punisher y bueno pues como siempre agradecer a Darksoft por permitirme hacer quizás el vídeo más exclusivo que he hecho en mi canal porque poca gente vais a ver que traiga todos estos contenidos aquí porque hay que tener los conocimientos el material así como también agradecer a toda la gente que está saliendo en pantalla ya que sin ellos sería imposible dedicarle tanto tiempo a la producción de estos vídeos si vosotros queréis colaborar también y que hagamos posible más frecuentemente hacer este vídeo pues ya lo tenéis aquí en el enlace a Patreon así como también muchas gracias a Yugi León José Antonio Rubio Odín 3D 1116 y Javi Rodasher por ser los top mecenas de este mes nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima